... un temático espacio universitario en donde tenemos la oportunidad de reconocer el trabajo del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, maestra Jimena Avellaneda, presidenta de esta asociación, Marisela Zulita, integrante de la Coordinación de Jóvenes de esta importante organización. ¿Qué podemos aprender del Grupo de Estudios de la Mujer? Que el feminismo, que la equidad de género, no son solamente elementos de discurso, no son solamente teoría, son prácticas, son formas de hacer, de existir, que como bien ha referido Jimena en su intervención a esta muy breve, pero elocuente expresión de Rosario Castellanos, de otra forma de ver, de ser, de existir, de soñar, de compartir. Otro modo de organizarnos como sociedad para ratificar el empeño de que entre todas y todos tenemos que construir una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria, más incluyente. La democracia, en su accidentado proceso de construcción actual, no se explica sin los aportes, sin las luchas feministas, por hacer una sociedad más igualitaria, más incluyente. No como aspiración únicamente, sino como una afirmación, como parte de las nuevas rutinas que ha emprendido el Grupo de Estudios de la Mujer para, con Oaxaca, para con la universidad. Es de verdad muy grato recordar con las referencias que nos da Jimena del surgimiento del Grupo de Estudios dentro del Instituto de Investigaciones Sociológicas, que anteriormente era el Centro de Sociología, de donde surge esta iniciativa. La universidad ha estado íntimamente ligada a este proceso organizativo. De aquí se han desprendido también muchas iniciativas con la participación de universitarias y universitarios que estamos convencidos de que esta es una política que tenemos que considerar en la formación de nuestros estudiantes. Particularmente me tocó participar de manera conjunta al lado de mi compañera Leticia en la creación de lo que es hoy la Dirección de Estudios de Equidad y Género, hace más de 10 años, con el apoyo de muchas y muchos universitarios que compartían también esta visión, la equidad, la igualdad, no solamente como un referente teórico, sino como una nueva forma de hacer las cosas, de organizarnos, de vivir, de existir. Estamos convencidos en la universidad de que la cuestión de la equidad, el respeto de los derechos de las mujeres, deben ser parte también de la política transversal para todas las disciplinas de nuestra universidad, de las áreas blancas, de las humanísticas, del derecho, de las ciencias, de la educación, de todas las disciplinas que deben converger en esta perspectiva que nos convoca a tener una visión más humanista de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, que esto sea el contenido también de la responsabilidad social que estamos procurando dentro de nuestro nuevo esquema de planeación universitaria. Estamos convencidos pues que la universidad debe seguir aportando sus mejores esfuerzos para mantenerse como lo que es una universidad pública, abierta a la diversidad de expresiones, plural, incluyente, equitativa y siempre por el compromiso de trabajar por la igualdad, particularmente con las mujeres que constituyen la mayor parte de la matrícula universitaria. Y este es uno de los logros también de las muchas luchas que han dado mujeres anólogas. Hace 40 años la proporción de la matrícula era de 20% de mujeres. En la actualidad más del 50% de la población universitaria se compone de mujeres. Este es un logro, es un logro colectivo de todas, de todos. Y aquí, en esta misma visión, empeñamos el mejor de nuestros esfuerzos. Enhorabuena y de verdad que como representante de esta importante comunidad universitaria es un alto honor reconocer el trabajo de un grupo, de un colectivo que ha aportado y estoy seguro muy vinculado y así será en lo sucesivo más afirmado aún con nuestra universidad, con nuestra máxima casa de estudios que está llamada también a responder a estas expectativas. Enhorabuena. Gracias.